Música Nuestros alumnos de enfermería no descansan. Esta vez alertados por la falta de información y alto índice de anemia en Pamplona Alta, se trasladaron hasta la zona y realizaron una campaña informativa y de vacunación. Y nos dice qué consecuencias podemos tener acerca de la anemia. Una de las consecuencias más frecuentes en los niños va a ser que va a tener un mayor riesgo a enfermarse. Como tiene sus defensas bajas, el niño va a ser más propenso a poder adquirir cualquier enfermedad, sea en su misma comunidad o pueda ser adquirida en algún lugar como en un centro de salud también. Bien, otro también va a afectar en el crecimiento del niño. El niño ya no se va a poder desarrollarse normalmente y va a ser un poco riesgoso a tener su crecimiento normal. Junto a su docente, la licenciada Reida Muñoz, especialista en salud pública comunitaria y en coordinación con el personal de la posta médica 5 de mayo, se organizaron en la preparación de alimentos ricos en hierro para informar acerca de sus beneficios combatiendo la anemia. Continuamente se están realizando estas campañas para prevenir enfermedades. Con los alumnos de la Universidad María Osciladora se llegó a venir acá porque esta es una zona de alto riesgo, como usted ve, que no hay agua y desagüe. Conjunto con ello tenemos aquí la enfermedad de la anemia que ha atacado a nuestros niños menores de 5 años. Nosotros incentivamos a las mamitas, sobre todo nosotros enseñamos a las mamás a preparar estos alimentos ricos en hierro consumiendo estos productos a bajo costo económico, muchas de ellas tienen un desconocimiento y para nosotros como docente y también los alumnos es importantísimo enseñarles a las mamitas para erradicar esta problemática de la anemia que tenemos actualmente en el Perú. Con un show infantil y entrega de juguetes, captaron la atención de los pequeños y realizaron la vacunación contra diferentes enfermedades. Luego de la animación, los niños y sus madres degustaron los alimentos preparados. De forma ordenada que ahí va pasando las anfitrionas de la Universidad María Osciladora. Compartir estos alimentos ricos en hierro. Estamos pasando también a repartir estos folletos para que ustedes aprendan a ver cómo se preparan estos platillos, sus valores nutritivos sobre el hierro. Nuestros alumnos nos contaron de qué forma se organizaron para realizar esta campaña informativa y lo importante que es para su desarrollo profesional. Bueno, la organización fue también en compañía de nuestra licenciada Marita Muñoz, que nos comentó de que en esta población son de bajos recursos también, como se ve en las casas aquí, que no tienen agua ni desagüe y por eso más que nos animamos a venir hasta aquí a hacer nuestro trabajo con los niños aquí y con los papitos, porque es lo que vamos a tener siempre nosotros, un contacto con los pacientes. Nosotros acá aprendemos mucho de la comunidad, sabemos, encontramos muchas problemáticas. Siempre es un problema distinto cada comunidad, entonces hay un contacto ya que tenemos que mantener ahí con la comunidad, que es el trabajo del día a día, en un futuro tenemos que estar ahí viendo los problemas del ajo. Con mucho entusiasmo, las madres agradecieron el apoyo de los jóvenes e indicaron que este tipo de actividades les permite conocer acerca de la buena alimentación de sus pequeños. Estoy muy feliz que la Universidad de la UMA esté acá participando, que nos haga dar el conocimiento acerca sobre la anemia en los menores de edad, así como las personas de materno, muy importante que compartan este tema, porque así todas las mamás y también la presencia de los niños para que ellos también sepan que obedecer a las mamás cuando uno le da lo que es consumir el hierro, las vitaminas, los alimentos en hierro, muy importante y estoy muy agradecida que hayan venido. Agradecemos al personal de la posta médica 5 de mayo por el soporte brindado a nuestros alumnos, que se esmeran siempre por reforzar su aprendizaje y comprometerse cada día con la población en sus necesidades básicas de salud. ¡Gracias!